2 Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Fernando, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Adiós? ¿Usted es presente aquí para que resuelva esta situación? ¿Ustedes saben lo que quieren? ¿El clima te quieren hacer conmigo? Mi esposo a mí de los 22 años, niña 3 meses, haciendo trancada y me tienen ya castigado. Entonces, yo no quiero hacer un escándalo en el país y no quiero que la pasen aquí para que nosotros jugamos. ¿Qué nos? ¿Qué? Bueno, todo lo que ha dicho, lo que ha dicho. Dígame. ¿Alo? Sí, dígame. ¿Que venga para acá? ¿Que venga para acá el caminista? Yo me siento segura, yo me abranzo cada vez de todo. Aquí yo le digo, yo soy mucho, aunque usted es el pío en este. Ok, pero dígame, vamos... Doña, doña, ¿cuál es su nombre, doña? Yo lo hago bien. ¿Cuál es su nombre, doña? Alcesto. ¿Aló? ¿Aló? Yo estoy en la noche conmigo. ¿Aló? Aló. Hola, ¿cuál es su nombre? Sí, dígame. ¿Cuál es su nombre? Angélica Carolina Pérez, Internación. Angélica. A ver, doña Angélica, explíqueme qué pasa, qué es lo que pasa, cuál es la situación. Mire, 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 a mí me amenazaba, a mí me amenazaba para yo hacer contra este hombre. Y ahora, como yo he enterado absolutamente de todo, ¿quién está aquí? Pues yo quedé aquí, ahora me están buscando para matarme. ¿Quién? Me están buscando para matarme. ¿Quién la está buscando? Nosotros vamos a decir todo, pero yo no voy a decir mucha información por aquí, porque yo ya me siento segura. Doña, mire, pero ahí están mis equipos. Yo... Nosotros queremos que usted venga personalmente. Sí. Sí, doña, mire lo que pasa. Yo estoy a punto de coger un avión, porque estoy en Miami, estoy en el aeropuerto. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. Ok. Yo estoy a punto de coger un avión montándome para llegar a Santo Domingo. O sea, entonces... ¿Para ir para acá? Bueno, yo puedo ir, pero entienda que lo que pasa es que yo llego a Santo Domingo a las 5 de la tarde. Posiblemente pueda llegar allá a las 6 y media. ¿De la tarde? Porque ahora es que me voy a montar en un avión. ¿Quién es? La policía está allí, supongo, ¿verdad? Nosotros vamos a esperar a las 6 y 8. Vamos a esperar a lo que se necesite, porque es usted lo que queremos aquí. Nosotros vamos a buscar un solo en tema de nadie. Amor, y yo estoy informando de... ¿Aló? ¿Aló? ¿Doña? ¿Doña? ¿Aló? ¿Doña Angélica? ¿Aló? ¿Qué pasó? Mire... Cálmese. Cálmese, Fernando, cálmese, cálmese, cálmese. Es mejor que se entregue por las cosas, por la vía pacífica. Por la vía pacífica. Si tienen un teléfono, grabe. ¿Aló? ¿Aló?